En la plana rosa, Dios la bendiga, va a salir en YouTube, para que mande un saludo a México. Pero no dime en México, saludos de todos modos a todo México y que Dios la bendiga. Córtele, córtele. Córtele, córtele. Ya, córtele, córtele. Mano, un saludo allá a Guatemala. Estamos alegres con los hermanos de esta santa iglesia y estamos reunidos hace un rato y gracias por la santa sana que nos regalaron. Absolutamente, gracias. ¿Cuál es el nombre suyo? Alberto Pérez. Alberto, Dios la bendiga. Saludos para Guatemala. Sí, saludos. Saludos allá a Guatemala. Vamos a mandarlo por YouTube. Vamos a mandarlo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Edvin. Saludos allá a Guatemala. ¿Cómo se llama? Isaías. Isaías. Saludos a Isaías. Pastor Kim. Say a greeting to Guatemala. Santa. This is Pastor Kim, the Korean pastor. I open up the Hispanic ministry here. Este es Javier. Un saludo allá a los colombianos. Y a los guatemaltecos. Que Dios les bendiga y que no se olviden que teniendo fe mueve montañas. A fe mueve. Fe mueve montañas. Ok, en la ciudad. Ok. Ok. Ok, ¿qué lenguaje hablas, Pastor Kim? Man. ¿Hablas Man? Man. Ok. Hablas Man. vamos a ver los otros hermanos ok hermanos miren esto lo vamos a poner en la internet por la facebook o también por youtube para que manden un saludo en guatemala hermano diego un saludo allá guatemala que va a salir por la internet un saludo a todos los hermanos que van a ver este video mande un saludo en guatemala que va a salir por la internet mande un saludo en guatemala que va a salir por la internet un saludo así a guatemala mi familia una ayuda de un dólar esa es la ayuda para el hermano emilio un saludo a guatemala un saludo a todas guatemala que va a salir por la iglesia amén vamos a quedar un saludo un saludo a guatemala un saludo a guatemala ¿Van a salir por la internet ustedes? Van a salir, hermanos, vamos a poner esto por la YouTube y la internet, mande un saludo. Dios le bendiga a los amigos que van a ver por YouTube, esperemos que estén bendecidos por el Señor, nosotros aquí estamos felices en la iglesia, en los ríos de Agua Viva, esperemos que ustedes se sientan tan felices como nosotros nos sentimos felices. Les invitamos que los amigos que no han aceptado al Señor, que vengan a los pies del Señor, es lo más lindo que existe, y gracias por el tiempo hermano Pasto. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos bien. Bien, bendecido, gracias a Dios, que aquí estamos todos los hermanos aquí en la iglesia, le mando un saludo a los guatemaltecos que me están viendo allá. Gracias. Saludos. 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 Saludos a todos ellos. me enfoca mi amigo solamente voltea ahorita déjala así mismo cuando termines le hunde esto aquí ya me voy no, apenas un minutito un saludo a todo Guatemala esta es la iglesia Ríos de Agua Viva y este es el marco de Silvio del Campo le bendecimos en el nombre maravilloso para que sigan adelante el saludo a Guatemala y a todas partes del mundo que nos están viendo estamos aquí en Victoria declarando a un Dios poderoso un Padre maravilloso a Jesús el Nazareno que te puede sanar cualquier enfermedad de cualquier dolencia de cualquier cadena en el nombre maravilloso de Jesús las bendiciones Dios me les bendiga Dios es fiel todo el tiempo Amén Dios es fiel todo el tiempo no eres fiel que esöh de todo el tiempo Dios es fiel todo el tiempo que te lo hubiera